¿Cómo se resuelve un asesinato? Análisis del escenario del crimen Búsqueda de fibras Estudio del ADN E identificación de huellas Así se investiga Son el PSI de la Guardia Civil Lo primero que hay que hacer es hacer una fotografía del acceso a lo que es la escena que tenemos Tras la puerta encontramos la recreación de una escena del crimen Se comienza por una inspección ocular ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Estamos buscando huellas, fibra, algún tipo de indicio que pudiera haber justamente en la entrada Para poder pasar luego con más seguridad Están haciendo un posible pasillo por la zona más ilógica de entrada Para evitar la contaminación del escenario Únicamente podremos entrar y salir por este pasillo Llega la hora de localizar las pruebas Estamos marcando la prueba número 3 Que en este caso corresponde al cuchillo con el que supuestamente se ha cometido el homicidio Es un momento clave en la investigación Hemos encontrado unas fibras que no corresponden con el cadáver Entonces pudieran ser indicios de prenda que pudiera aportar vestir el presunto autor ¿Qué se está haciendo ahora? Se asegura las manos del cadáver Si existiera algún resto biológico con esta acción lo que haremos es preservar ese posible resto biológico Para la hora de realizarse la autopsia Todo detalle es vital Para cada indicio que se recoge tiene que quedar perfectamente identificado Se analiza cada rincón Cualquier prueba puede ser la pista para resolver el homicidio Este es el último paso que realizamos cuando terminamos la infección ocular Que es el de revelado de huellas Estamos viendo que aquí tenemos un par de fragmentos que se pueden fotografiar Y esto lo llevamos a biología y a revelado de huellas Aquí tenemos el cuchillo de la acción del crimen Posible resto de fibras Estamos viendo lo que se ve en el microscopio Exactamente Esto es la sangre Sí, y vamos a buscar fibras entre los restos de sangre ¿Como esta por ejemplo? Sí, como esa por ejemplo ¿Por qué es importante este paso en la investigación? Es muy importante porque nos va a enseñar el arma como la posible arma que se ha utilizado en los hechos A la hora de entrar en el departamento de biología todas las medidas de seguridad son necesarias Fuentes el carrillo interno por ambas caras Ya Una vez queda registrado nuestro ADN se empieza a trabajar Bueno, primero lo que vamos a hacer es tomar una muestra de la sangre que está en el filo del cuchillo Igualmente tomamos otra muestra distinta en el mango del cuchillo A continuación lo que vamos a hacer es la comprobación de si la muestra realmente es sangre humana Si aparecen unas líneas azules quieren decir que ese resultado es positivo Vemos que la línea del test ya empieza a aparecer Con lo cual la sangre que había en el cuchillo es sangre humana Ya tenemos el perfil genético de la víctima Y el perfil genético que hemos obtenido de la sangre del cuchillo Vemos que son exactamente iguales Que la sangre del cuchillo pertenece a la víctima Ahora estamos en el departamento de identificación Es el último paso para esclarecer esa escena del crimen Elisa, ¿qué es lo que estás tú haciendo en estos momentos? Lo primero que hacemos es introducir la huella en el sistema Lo que hace es buscar posibles delincuentes Escalamos la huella Lo que estamos viendo es que está señalando justo donde se corta la línea Efectivamente, es un punto característico Trabajamos con un mínimo de 12 para poder que la huella sea viable y poder identificarla Ya tenemos el resultado Te puedo decir con total fiabilidad que esta huella pertenece a esta impresión Ya tenemos un sospechoso Y caso resuelto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!